Cabrito en salsa, pero al estilo rancho, con nuestro machito, encebollado. Me encuentro con mi compadre Chisco, el buen Chisco Grill. Al día de hoy lo invité a que me ayudara aquí, con este discote, a hacer un buen cabrito en salsa, pero no cualquier cabrito raza, cabrito estilo rancho. Así es, compadre. Los ingredientes bien sencillos, se los vamos a presentar. Para esta receta se necesitan 10 tomates bien rojos, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 10 chiles serranos, orégano, hojas de laurel, comino, sal de grano, manteca de puerco, y aquí traigo una lata de jalapeños en escabeche, obviamente nuestro cabrito ya cortado, y un machito. Vamos a poner a calentar el disquito, papi. Que se vaya calentando. Poco a poco. Estamos agregando manteca de puerco a nuestro sartén. ¡Qué bárbaro Chisco! ¡Qué clase! Una mantequita de puerco para dorar primero las piezas de cabrito. Ok. Y si no tienes manteca puede ser con tantito aceite, sí, bro. Ok. Con mucho cuidado vamos a empezar a agregar nuestro cabro macabro. La idea es aquí primero dorar muy bien el cabrito. Ok. Llegó el momento de condimentar aquí. Este es comino, mis amigos. Ahora sigue el orégano, compadre. También, trituradito. Las hojas de laurel nos vamos a ir distribuyendo. Por último, sal de grano. Vamos a agregar tantita agua para que le demos oportunidad a nuestro cabro de exprimir todo ese sabor. Esa delicia que nos prepara esta receta refierta. No, esténse. Pues ahora sigue taparlo. Vamos a tapar con aluminio. Con mucho cuidado porque está caliente. Algunos truquillos. Pura experiencia, chingada. A ver, entonces la idea es que lo vamos a coser un poquito aquí el machito y luego lo vamos a dorar ya en la parrilla. Exactamente. Con el mismo juguetito del cabrito, papá. Ahí les va. Sobres con cuidado. Nada más. Qué barra. Raza, para los que no sepan, el machito es todos los dentros del animal. Sí es. Y están enrolladitos con la tripita. La tripita dentro de la asadura. De la asadura del cabrito. Ya es momento de empezar a aventar nuestra verdurita. Los serranos van a ir así, completitos. Y vamos a aventar ya la verdura cortadita. Nada más. El truco caro. No faltan tantito vinagre de los jalapeños en escabeche. Clase de disco también, ¿eh? Así es. Dale. Toda la agüita se va a reducir. Nada más va a dejar los sabores. Raza, la receta tradicional es así con agua. Pero hemos visto que agregarle una cervecita también le da un toque especial. Y más a este tipo de guiso le queda una cervecita con cuerpo y sobre todo oscura. Yo les voy a presentar esta cerveza Culebra, que es regia cerveza mexicana y es Dark Lager. Entonces vamos a hacer este maridaje para que le dé un toque a nuestro cabro de lujo. También prendimos aquí una lumbrita porque se está cociendo el machito en el disco, pero lo vamos a dorar ahorita la parrilla porque no hay mejor que bien doradito. Ya es momento de aventar nuestras tortillitas para degustar nuestro machito. Cabrito en salsa, pero al estilo rancho. Receta Jari Tripera del buen Chisco Grido. Te vas a dar cuenta como aquí que ya la carne se redujo y se expuso el hueso. Entonces ya es momento, es una señal de que ya está listo. Es más, inclusive ya hay huesos solos que hay que... Sueltos. Y hay que sacarlos, por ejemplo, ese que ya no sirve. Ya hizo su chamba. ¡Chisco! Esto ya quedó. ¿Cómo ves, compadre? Oye, con un buen arrozazo, pero no tuvimos tiempo. Sí, ya no tuvimos tiempo, pero esto va acompañado con un arroz rojo en olla de barro. Bien nuevo, Leones. Unas tortillitas ribeteadas en las brasas y listo. ¿Quién te pegó? Pues así queda la farirreceta de hoy, mis amigos. Del tradicional cabrito. Cabrito en salsa, al estilo rancho. Con nuestro machito. Encebollado. Clase de machito, bien cocidito. Vamos a probar aquí con una tortillita. Te lo recomiendo ampliamente. Pues, recita, esta fue otra farirreceta más. Este fue el famosísimo cabrito en salsa, pero con el toque de rancho que nos hizo nuestro compadre Chisco. Que te agradecemos, compadre. Y ya saben, raza, suscribirse a nuestros canales, Chisco Grill. Aquí, como dice aquí, puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y YouTube. Igual acá, como Faritrips. Faritrips, con Y, raza, te garantizo que juntos y en conjunto de emprendedores, vamos a seguir conociendo todo lo que nos ofrece Nuevo León. ¡Gracias!